Recordamos Porque la gente dice Porque recordar es volver a vivir Y algunos dicen Que recordar es volver a empujarse Los que se entienden Para ti son mucho verano Cantamos, dicen Ese amor te hace sufrir Estar sin ti Y los otros dicen Y los otros dicen Que recordar es hipercalo Para que hoy día Vas a pedir amor Quiero volver a ir Y no puedo más ¿Cómo dicen? Cantamos, dicen La soledad me va a matar Que son los felices Dejarme ir ¿Cómo dicen? Mi amor No soy feliz Y los otros dicen No soy feliz Los otros que no son felices ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Yo sin favor No soy feliz Dice Y la mano viene arriba A la gente que le osa recordar Esa linda noche Dice 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 En la parte de la mesa Seguimos Ay mi amor Para todos los enamorados Recordamos Ay 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 Los descendientes Bailamos Dice nuestro amor Que más recuerda Es una canción La noche aquella Que te entregó A quien no venga Eso inspiró En mi tristeza Con la mano bien arriba Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para ver Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado Era de esperarse Cuando yo la había descansado Para siempre En mi vida Yo nada se preñonaba La voz Pero está de sol Para los compadres Para el que está tomando seco el whisky Ahí está el whisky El garganta de la voz El garganta de lata De mi lado De mi lado Nunca más habré llorado El garganta de la voz Los descendientes Para el compadre Para el compadre ¿Cómo dicen? Y la comadre que dice Me divierto en haberte perdido Me divierto en haberte engañado Y ahora ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Soy yo Soy yo Y ahora Así, 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 así Lo nuestro corazón Ha sido una confusión Que tal vez Por mi culpa Para quien me da calme Seguimos Seguimos recordando En esta linda noche Para Diego Para Mónica ¡Numor! ¡Bailamos! Es que yo soy aus Dime, si estás lejos De tu vida Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque sigo Tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo Todo mi mundo Si es afino Tanto debo amar Y sabré olvidarte Como lo haces Y la parejita ¡Codice! Yo te juro Que recuerdo habrá Si reproches Te recortaré Y si vuelves Hacia a mí Los ojos Te diré Cariño Gracias por Tanto tiempo Yo siempre Yo bordaba A las chicas hermosas A seguir cantando El culo de ese nieto Y las palmas ¡Fuey! 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 Con la mano Viene arriba ¡Recordamos! ¡Fuey! Aunque sigas siendo Todo tu apoyo Aunque sigas siendo Tu mi mundo Desafino Tanto debo amar Pensaba olvidarte ¿Cómo podrás esto? ¡Fuey! 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 ¡Faig! ...y si vuelves Quiero A mí Los ojos Te diré Cariño, gracias por darnos Y yo te juro que recuerdo habrá Si reprodes, te recordaré Y si vuelven hacia mí los ojos te diré Cariño, gracias por darnos ¡Eh! ¡Suave, suavecito! ¡Epa! Con la mano bien arriba, bien arriba Recordamos ¡Los descendientes! ¿Cómo dices? Si te vas ¿Cómo? Te vas, Tomás ¡Cantamos, cantamos! Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor allá en mis brazos ¿Cómo dice en la pista? Y será Con la mano bien arriba En la mesa, dice Si te vas ¡Al caramba! No te vaya bien ¿Cómo? Si te vas ¿Qué es? Yo también Yo también Sé que aguantar Tus caprichos ¡Copadre! Porque Carte De rock ¿Cómo dice? Te vas Donde quiera que tú vayas Te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Todo amor que te he entregado Olvígame El fin Y la vuelta La vueltita, la vueltita